Música Como es tradicional, las puertas del Teatro Municipal acogieron a los trabajadores de la Municipalidad de Maipú, los que fueron premiados por sus años de servicio, compromiso y trabajo en pos de los vecinos de la comuna. Agradecer a los funcionarios, hasta a esos funcionarios que muchas veces no los vemos, que son invisibles, que están en las direcciones, que están en las distintas unidades, que están en terreno, que están todos los días viendo y preocupándose de las cosas más pequeñas, a cada uno de ellos y sus familias especialmente, agradecerles en el Día del Funcionario Municipal. En la ocasión se premiaron a diversos funcionarios, destacando los que celebran 40 y 50 años de servicio público. Yo soy Juan Silva Contreras y llevo 50 años en la Municipalidad. Me siento bien, estoy capacitado para trabajar, no tengo problemas de salud mayormente, no tengo, me siento con ganas de trabajar. Desde un principio que yo entré a la Municipalidad, independientemente en el departamento que haya estado, jefe, director y alcalde, mucha confianza. Me han tenido mucha confianza, que eso me hace sentirme muy bien. Vocación de servicio, eso les pediría a toda la gente nueva que trabaje, nada más. Y responsabilidad, por supuesto. Un estímulo que llena de orgullo a los trabajadores municipales y que hace más grande a la comuna de Maipú.